Hola, yo soy Alma de Hermano Animal y hoy vamos a hablar de cómo proteger a tus perros contra las pulgas. Las pulgas son unos molestos parásitos para el perro y para sus propietarios. Pueden provocar irritación, dolor, picor mediante su picadura. Estos síntomas, ocasionalmente lesiones directas en la piel y el animal afectado, también pueden causar reacciones alérgicas y son capaces de transmitir enfermedades parasitarias a los perritos. Para que nosotros podamos proteger a nuestro perro, es importante una higiene permanente, bañar a nuestro perro cada tres semanas y realizar cepillados habituales en su piel. Acudir a la veterinaria para que le recomienden un buen antipulgas, ya sea una pipeta o un spray, talco, pastilla, tomada, todo en base a su peso, talla y raza. Revisa constantemente el pelo de tu perro para notar si hay presencia de parásitos o sus desechos, o si es que su perro se rasca con frecuencia. Dale una mirada también al cuello, a la parte interna de los muslos y almohadillas de sus patas, que es donde más puedes encontrar estos parásitos. Mantén limpia y desinfectada el área donde descansa tu mascota. Lava con frecuencia la cama de tu perro. Además, pasa regularmente la aspiradora por las alfombras, debajo de los sillones, rincones y muebles del hogar. Cuando tú bañas a tu perro, es importante que sepas que únicamente terminas a las pulgas adultas. Ellas se suben para comer y para reproducirse a su perro, pero las pulgas jóvenes, los huevos, las larvas, se encuentran en donde tu perro normalmente duerme. Eso fue todo, muchas gracias y cualquier duda, no duden en ir con su veterinario.